hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo cómo comprar en aliexpress hola qué tal gente cómo están como les decía bienvenidos a un nuevo vídeo y te damos las gracias por apoyarnos con los likes con las suscripciones con los comentarios así que como les decía nuestra primera compra en aliexpress como comprar en aliexpress para todas aquellas personas que a veces tenemos miedo así de comprar afuera cómo será cuánto impuesto y más en argentina bueno te recuerdo como vamos a las imágenes vas a tener que crearte un usuario si un usuario para poder operar bueno no van a ser más que estos datos y muy importante la dirección de entrega si esto va a llegar a tu domicilio bueno si bien esta va a ser mi primer compra así de comento que ya me trajeron de aliexpress pero no fue mi primera compra sino fue un obsequio que vos al crearte un usuario aliexpress te da como un costo 0 1 en este caso para mí fue el mouse inalámbrico en realidad un mouse bluetooth sí que es costo 0 que es el mouse que vemos en pantalla no si bien es un costo 0 es como un regalo de bienvenida que te aliexpress de esa manera pude conocer cuál es el trámite que se debe hacer en el correo argentino si en esa época que fue el año pasado para ir 300 pesos una especie de trámite no el costo del trámite tengo entendido que ahora son es alrededor de los 600 y bueno ahora si en la aplicación como vemos tenés todo tipo de moda de hombre moda de mujer como vemos en pantalla no es cierto bueno en cuanto al envío del producto a argentina estará llegando en 60 días sí pero bueno hay ejemplos de que ha llegado en 30 40 días pero mayormente a mí por ejemplo el mouse de regalo me llegó en 60 días bueno como vamos a continuación ahí tengo mi usuario si dónde vas a agregar domicilio en este caso datos de tarjeta de crédito no es cierto bueno hay como mostres la cesta de la compra si es una especie de favoritos como si fuera como un mercado libre por ejemplo bueno rápidamente vamos a hacer un clip si en el producto para ver un poquito el tema de la tienda si dónde vas a comprar el vendedor recordar que puedes hacerle consultas al vendedor si tienes algún problema o una consulta sobre algún producto o hay muchos productos reacondicionados y bueno ahí lo que vemos envío gratis y algunos productos por ahí te va a decir 300 pesos 400 pesos porque está configurada de esa manera en pesos argentinos como veríamos las garantías de reembolso si como dice contacta con el vendedor solicita el reembolso y recibe el dinero en 15 días esto es si llegó el producto que bueno pediste bueno en este caso vamos a la valoración si la relación de la tienda y como es las cinco estrellas y de este modo no vas a ahorrar muchos problemas más sabiendo si llega si no llega en cuanto llega la demora no en este caso es giro cámara store si tiene el 95.2 por ciento por supuesto esto viene de china no es cierto y como vemos ahí es la puntuación si destallada del vendedor es muy importante que nos aseguremos si ya tuvo ventas y ya vendió y también podemos ver comentarios de la gente bueno ahí como vemos entramos a la tienda si pero cámara store vemos las valoraciones vas a poder entrar en la tienda inclusive si puedes seguir también a la tienda si quieres hacer preguntas y ver todos los diferentes tipos de productos una y como vemos podemos entrar a pedidos en tu cuenta así vamos a pedido y lo que estamos viendo es el mouse bluetooth que tuvimos de regalo al iniciar sesión que nos ofrece aliexpress como en total 1.08 dólar y como vemos hoy 1689 pesos argentinos lo cual acá esto debe salir unos 3 mil pesos bueno vamos a la búsqueda y antes de la compra quiero mostrarles por ejemplo cómo ofrece productos aliexpress y muchas veces vemos un producto un precio de un producto que nos parece súper barato por ejemplo las micro sd que te ofrecen una de 2.56 y en realidad está dando el precio de la de 32 y es muy importante en este caso ver el envío argentina en 2.800 pesos eso es muy importante porque muchas veces te juegan con el precio del envío lo que quiero decir que muchas veces el producto es re barato entonces al tener un envío demasiado alto es como como tener que comprarlo acá por ejemplo lo que están viendo ahora es el combo por ejemplo que sale 65 pesos argentino si y te trae ya completo con tres baterías el drone el estuche para para transportar no es cierto y ahora lo que vemos es el combo básico en realidad el producto básico que es el drone y una sola batería y después la tercera opción que nos da si es la del combo también pero aparte por ejemplo de las tres baterías con una micro sd de 64 gb esto lo digo para que tengan en cuenta que todos los productos es así siempre hay variantes y no siempre el primer precio que ven es lo que te van a cobrar esto lo cuento porque en ese lugar es un poco más engorroso en pc es lo que están viendo ahora si no te va a dejar apretar el botón de comprar si no elegís una de estas opciones bueno ahora si vamos a la compra lo prometido nuestra primera compra en aliexpress en este caso lo que vamos a comprar es un display para gopro 0 4 es una máquina reacondicionada que obtuve sí pero la 0 4 algunos modelos que vienen sin pantalla entonces lo que vamos a hacer es comprar el display que acá no se vende bueno lo que debemos que hacer es buscar las opciones si en este caso puedes elegir la más barata o en cuanto a la confianza de compra en la tienda como le había explicado anteriormente si buscamos los precios y bueno la elegida es esta si 3900 pesos argentinos bueno el artículo va a ver diferentes diapositivas que nos vamos a traer el productos y cómo viene el producto como vemos la tienda es un store si no 27.9 por ciento la puntuación detallada del vendedor recuerden que es muy importante que antes de comprar ahí vemos que podemos seguir a la tienda podemos hablar con ellos siempre te contestan si bueno tenés protección al comprador de 75 días bueno como veíamos 700 pesos de envío sumado a los 3900 pesos que vamos a ver en el monto total y como vemos características del producto si las funciones principales del mismo y también los productos fluye la compra bueno este hace el producto que elegimos vamos a comprar bueno recuerda que es un producto que acá no se consigue lo cual por eso es que bueno en este caso yo elijo comprar afuera así como vemos el envío 700 pesos y el envío rápido de china argentinas y en este caso de standard shipping si como vemos hay dos opciones de envío bueno el envío común a 700 pesos y el envío rápido si que es 8026 pesos pero en realidad tengo entendido que tarda lo mismo así que mientras te digo dale like suscribirte si te sirvió el vídeo compartir activar la campanita para poder seguir haciendo vídeos así que bueno sin perder tiempo lo que vamos a hacer a comprar si bueno vamos a incluir nuestros datos datos de tarjeta y por supuesto el envío si la dirección del envío así que una vez que tenemos dirección de entrega métodos de pago como vemos vemos el producto si el total del producto el apartado siguiente es es la carga de la tarjeta así lo de los datos de tarjeta así que en este caso vamos a elegir tarjeta nueva así y una vez que terminamos de agregar datos vencimientos de tarjeta nombre y apellido si no va a figurar nuevamente dirección de entrega método de pago si el producto que estamos comprando el total recuerden que si son menos de 50 dólares no supuestamente no nos van a cobrar impuestos así que eso lo vamos a ver en el otro vídeo si cuando sea el producto vamos a hacer un nuevo vídeo así que suscríbase en activen la campanita para poder recibir la segunda parte del vídeo ya con el producto en mano si dios quiere así que bueno ahora cruzar los dedos como dice el amigo así que bueno chequeamos todo que esté bien si y recordar suscribirte para tener la segunda parte del vídeo si así que le damos a pagar si a ver perfecto has hecho el pago así que hemos recibido tu pago si nos en messenger si creo que nos da un par de puntos de regalo así que seguramente no va a llegar la notificación a nuestro gmail así que enseguida lo vamos a chequear después del paso de gmail creo que en unas dos semanas una semana no va a llegar la notificación del correo para registrarlo y pagar esos benditos 600 pesos de costo del trámite así que también nos va a llegar desde por ejemplo de la aplicación de aliexpress vamos a poder seguir haciendo por ejemplo el seguimiento del envío bueno rápidamente vamos a gmail y como ven ahí tu pedido de aliexpress tanto 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 ha llegado como dice confirmación de pedido tu pedido de aliexpress si el número de pedido gracias por comprar con nosotros tu pedido tanto 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 está confirmado te avisaremos cuando se envíe si ahí nomás podemos ver el pedido detalle del pedido si es un store es el nombre de la tienda donde compramos vemos novedades sí y algunas que otras publicidades así que bueno te dejo un código de descuento para tu próxima compra así que hemos llegado al final de vídeo gracias por llegar hasta el final así que recordar suscribirte dale like compartir activa esa campanita así que nos vemos en el próximo vídeo abrazos y